¿Ok? ¿Se escucha? ¿Sí, sí? ¿Se me escucha bien? Bueno, pues muchas gracias a la organización, gracias a vosotros por estar aquí. Es el segundo día, estamos cansados y voy a intentar que esta charla sea un poco amena. Como han dicho, pues otros años no he podido venir y para venir a esta vez lo que hice fue, pues bueno, mandar un nombre falso, etcétera, para que me cogieran, porque me habían rechazado y demás. Además, como veréis, pues mi acento es diferente, ¿ok? Pero realmente yo creía que era diferente, pero raro. Es raro porque el otro día cenando en casa a un amigo con su hija de cinco años me dijo, che, hablas raro, no te entiendo nada. Y dije, madre, bueno, venimos a la Econ, me van a entender, voy a dar una conferencia. Así que he decidido que no. ¡Que entren las strippers! ¡Venga, vamos, strippers! ¿No? ¡Venga, pues los tíos, venga, que suban! ¿No? Pues... Esto lo voy a tener que hacer yo porque no he preparado la conferencia, o sea que... La ropa, bueno, bueno. Venga, vamos a ir después. Ok, un poco sobre mí. Voy a poner primero el tiempo. Ok. Bueno, soy un niño, como veis aquí, soy un niño grande, me gusta jugar, romper las cosas, hacer quilombos... Bueno, los que me conocen saben que... Mejor no hablar porque hago cada una. He tenido problemas para salir de algún país, etcétera, buenas historias. Laburo, laburo en una empresa de telecomunicaciones, donde tenemos, hacemos un control de las llamadas internacionales entrantes. Ok. Bueno, primero, vamos a ver, ¿a quién, a alguien le gusta llamar gratis? Manos arriba, ¿quién llame gratis? Perfecto. ¿Y a alguien no le gusta llamar gratis? ¿No? Bueno, ahí hay uno por ahí, siempre hay alguno raro. Ok. ¿Y a quién le gusta hacer guita llamando gratis con las llamadas de otros? Manos arriba. Muy bien, perfecto. Genial. Pues bueno, aquí es donde vamos a aprender un poco cómo se hace esto. Ok. Y vemos la agenda. Voy a hacer una introducción al mundo del wholesale, que es el tráfico de llamadas internacionales. Después vamos a ver un pequeño operador de wholesale, cómo funciona, qué tiene sus cosas básicas y cómo podemos aprovecharnos de ellas. Y al final vamos a acabar hablando de algún tipo de, algunos fraudes interesantes, curiosos, donde no siempre son malos. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar del fraude? Porque el fraude en el mundo de las telecomunicaciones es un mal endémico. Ok. Siempre hay fraude. De hecho, son 46 billones de dólares, lo que se estima anual. Y hay que tener en cuenta que hacer fraude es muy fácil. Es muy fácil porque en el tema este de las llamadas internacionales, de wholesale, simplemente prendes una instancia de Amazon, una PBX y ya puedes empezar a cursar tráfico. Hay algunas webs donde tú te registras, te pones en contacto, puedes hablar y bueno, solamente tienes que pagar y ya empiezas a gestionar. Y para hacer fraude no necesitas un perfil técnico muy elevado. Luego vamos a ver los diferentes tipos de fraudes que podemos encontrar y lo fácil realmente que puede llegar a ser. ¿Pero qué es el wholesale, lo que estoy hablando constantemente? Bueno, el wholesale en este caso son las llamadas internacionales. Ok. La gestión de llamadas internacionales. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, y os estaréis pensando cómo funciona esto. Realmente un APTT, que es una empresa del país, la telecomunicación, tiene que ser capaz, sus clientes, de poder llamar a otros países, desde los más grandes a los más pequeños. Ok. Esto se hace teniendo una interconexión, teniendo un enlace con la operadora del otro país. Pero para hacer esto realmente se requiere dinero, se requieren esfuerzos, se requiere personal técnico. Y no siempre esto es ventajoso, sobre todo por el sistema económico. Existen una serie de empresas, de operadores de wholesale, que se dedican en base a unos acuerdos comerciales a gestionar llamadas. Realmente lo más parecido al símil sería la bolsa, que es comprar y vender minutos. Compramos barato, vendemos caro, tenemos acuerdo y nos llevamos la guita. Y vamos a ver un detalle más, un ejemplo de cómo funcionarían las llamadas. Ok. Aquí tenemos, queremos hacer una llamada, pues desde España aquí a Argentina. Y realmente estamos en el punto uno. El punto uno seríamos nosotros, los usuarios finales. Cuando hablo de wholesale, los clientes de wholesale no somos nosotros como usuarios finales, sino que son las diferentes empresas, las telecos, que gestionan las llamadas. Ellas tienen una información parcial de los datos, con lo cual, por supuesto, pueden escuchar la llamada, pero realmente solo saben a dónde viene y a dónde va. Si nosotros somos un operador grande, como veremos luego, y tenemos una capacidad de poder analizar todas las llamadas, si usamos Big Data o similar, bueno, nos podéis imaginar todo el quilombo que se pueda hacer, el desastre, podemos escuchar, etc. Por eso, esta parte del wholesale, la seguridad no siempre se tiene en cuenta. Vamos a ver luego qué pasa por muchos operadores, muchos pasos intermedios de forma instantánea, que, bueno, se pueden modificar, podemos hacer lo que queramos. Bueno, volviendo a cómo funciona una llamada, aquí estamos en el punto uno y hacemos la llamada. El operador nacional va a gestionar esa llamada, la va a llevar hacia su switch internacional, que sería el punto dos. Aquí, como no tiene una interconexión, contactaría con otra empresa, la empresa de wholesale, que es la que se encargaría de recibir esta llamada y encaminarla al país, en base a unas rutas, unas calidades, etc. Cuando llegue aquí al punto cuatro, sería el switch internacional del operador nacional, que nos reenviaría la llamada. Este es el esquema básico. ¿Por qué es importante? ¿Y dónde aparece el fraude? Porque normalmente las llamadas internacionales entrantes a un país están sujetas a una tarificación. Hay unos impuestos y el gobierno es el que marca cuánto cuesta llamar a ese país. Normalmente se fijan unos umbrales y el fraude lo que está buscando siempre, lo que va a buscar es entrar por otros sitios diferentes y no tener que pagar ese impuesto, con lo cual disminuyen los beneficios tanto para el operador, para el país y la calidad para el usuario. Luego vamos a ver cómo se puede conseguir esto. Entonces, una vez que tenemos la llamada, vamos al flujo económico, que es la siguiente parte del fraude, conseguir el dinero. Cuando el A llama, aquí estamos viendo la parte A, esto es lo que pagaría el operador desde España para llamar a Argentina, pagaría 100. Pero es lo que le está cobrando el siguiente que le entrega. Pero Argentina realmente solo cuesta 40 llamar. Esto es lo que se paga en la frontera. El diferencial de estos 60 es lo que se está llevando el operador de wholesale que está cursando la llamada. Entonces, si tenemos un enlace directo, evitamos este 60 y podemos disminuir la llamada. Normalmente no hay un solo operador, sino que hay varios, porque por temas de contacto siempre nos interesa llegar abajo. Con lo cual, la media va a saber que será que hay que pagar unos 50, con lo cual el beneficio neto sería de unas 10 unidades para ambos lados, que es lo que más o menos se suele gestionar en una llamada. El modelo de negocio, cuando estamos así a grosso modo, sería, bueno, yo soy un operador, quiero llamar a un país, pero como no tengo el contacto con este operador final, pues hablo con alguien intermedio. Entonces le pido, bueno, cuánto me cuesta llamar ahí, qué calidad me vas a dar, etc. Dime de cuánta guita estamos hablando. En este caso, el operador del medio, el de wholesale, que seríamos nosotros, decimos, bueno, pues yo te voy a cobrar esto, cuando me envies estas llamadas, te voy a dar esta calidad y demás. Y así, ¿por qué? Porque nosotros realmente hemos conseguido un precio del operador final, que es con el que estamos conectados, interconectados, etc. Ok, nosotros lo aceptamos, ok, tenemos varios operadores donde les vamos a mandar las llamadas, los vamos a ordenar por criterios nuestros, llegaremos a unos acuerdos comerciales, ok, nosotros como operador wholesale le vamos a asignar una capacidad, después vamos a ver, porque esta capacidad es importante para gestionar esas llamadas, a unos les daremos más y a otros menos, y al final, bueno, cuando ya está toda la parte preparada, todo está gestionado, pues empezamos a mandar llamadas. Con lo cual, el negocio se compone de seis cosas, básicamente. Cinco, perdón. Compramos un destino, compramos unos minutos, lo ponemos en nuestro sistema, lo gestionamos, hacemos las tablas de enrutado, le ponemos un precio para obtener beneficio, lo vendemos y llegamos a acuerdos. Llegamos a acuerdos con otros operadores porque lo que se hace es conseguir aglutinar tráfico de diferentes países para tener unos precios mejores, etc. Ahora estamos hablando de cómo está funcionando, pero para enviar las llamadas hay diferentes tipos de carriers. Aquí vamos a hacer una analogía con el café. El primero sería el tier 1, que sería el operador nacional, ok, sería la PTD nacional, que la que se encarga es de tomarse el café, de recibirlo. Pero ahí es donde siempre tenemos que llegar y donde están los mejores precios y contactos. Siguiente tendríamos el tier 2, que realmente estos se encargan de mover el café, de prepararlo y moverlo. Un tier 2 sería un operador que tiene mucho contacto, tiene mucho volumen de negocio, gestiona muchas llamadas, recoge, puede generar tráfico. De estos hay poquitos y son los mejores los que siempre te tienes que conectar con ellos. Y el tier 3 sería el resto. Sería un operador pequeñito que gestiona sus minutos, tiene sus clientes, tiene sus trans y puede gestionar un poco de tráfico. Los dividimos en estos tres, pero realmente tenemos más, tenemos unos subgrupos. Tendríamos el étnico, que realmente estaría al café con leche. Y el étnico lo que hace es recopilar el tráfico para unos nichos específicos de mercado. Por ejemplo, hablamos de temas de inmigrantes, etcétera, donde está muy focalizado en recibir un tipo de llamada muy caracterizada. Luego, otro tipo de ejemplo sería el corporativo. Estos podrían ser grandes empresas que tienen mucho tráfico interno o, como ha dicho Jaime, por ejemplo, para los carros tienen un operador que se encarga de gestionar estas llamadas. Esta es una parte más pequeñita, pero bueno, es importante. Y esto se hace en su propio café. Y para acabar tendríamos, bueno, penúltimo serían los tarjeteros, que este subtarget son los locutorios o los sitios donde venden las tarjetas de rascar, que son compradas por gente que quieren llamar a sus países a unas tarifas muy baratas y se caracterizan porque la ruta es muy mala. La ruta es muy mala, las llamadas se nos cortan, escuchamos mal. Y el usuario, cuando utiliza una tarjeta de estas, sabe que la mitad de las veces no le va a funcionar. Luego abrió su grupo, también, que es importante y está empezando a tomar valor, que serían los operadores móviles virtuales con sus apps. Estos son operadores de GSM que no tienen una infraestructura completa, sino que utilizan la infraestructura del core del operador y una plataforma web o gestión para mover estas llamadas. Estos operadores no quieren copar el mercado, sino que van a unos nichos muy específicos, tienen unos modelos de negocio muy determinados para conseguir un tráfico. Sobre todo, nos ofrecen aplicaciones IP que para captar tráfico. Lo bueno que tienen, o una de las ventajas competitivas que tienen, es que te permiten usar su plataforma cuando estás de viaje, en operaciones diferentes, no tienes que tener tu terminal móvil cerca. Y para que veamos un poquito, una vez que tenemos ya todos los operadores, cómo funcionarían las llamadas. Aquí tenemos unos flujos de tráfico. Son los flujos de tráfico principales. Estamos hablando en billones de minutos. Sobre todo, estamos viendo en Estados Unidos, que es el gran generador de tráfico. Generador de tráfico a Canadá, México, Latinoamérica, donde está la mayor parte de los grandes operadores y donde tenemos que ir para hacer negocio. Tener en cuenta todas las llamadas que se originan y los sistemas de vigilancia que hay ahí, pueden escuchar, pueden parametrizar, se pueden cruzar bases de datos. Porque, al fin y al cabo, las llamadas van por enlaces, van por las troncales, puntos neutros, y si tú pinchas eso, pues tienes acceso a toda la información. Otra parte importante sería UK, por todo el tema de la inmigración, y aquí hay muchos operadores virtuales. Y, por ejemplo, pues Europa, llamando a África, a Asia, etc. Ok. Tenemos que tener en cuenta que una llamada que podamos hacer nosotros puede pasar por cualquier parte del mundo. Los diferentes operadores que hay en la cadena están ubicados en cualquier sitio y para nosotros es una cosa transparente. Y, bueno, hemos visto cómo se hace la llamada y todo esto, las vueltas que da para al final poder hacer una llamada y poder tomarnos nuestro café directamente. Vamos a seguir un poquito ahora con las diferentes... La vida del operador, las diferentes opciones que hace, las más básicas, y cómo podemos tener un poco de beneficio, ¿no? Cómo podemos buscar la tuerca. Y no siempre estaremos cometiendo un fraude, sino que vamos a estar abusando de la buena fe de las personas. Lo primero serían los AZ. Las AZ son... Es la herramienta básica de trabajo. Son unos documentos de... Unas hojas de cálculo que se envían donde tenemos los precios de todos los destinos. Empezamos por la base tártida, acabando en Zimbabue, en el celular, y, pues, tenemos el resto de países, sus destinos, su identificación, lo que nos cuesta. También se suele componer, como pongo arriba, del destino. Bueno, el coste que nos cuesta un minuto allí y la moneda en la que está. La moneda es porque los operadores podemos trabajar o pueden trabajar en diferente moneda. Hay unos cambios, hay unos temas fiscales que vamos a ver hacia el final de la charla. Un cambio, tú como los AZ los estás enviando de forma regular, los destinos no suelen cambiar, está bastante nivelado. Entonces, le dices, pues, mira, cambia, no cambia, o cambia tal fecha. Uno de los problemas que podemos tener aquí o como nos podemos tener ventaja son gente que no actualiza sus AZs. Tener en cuenta que un Tier 1, un operador local, puede tener unos 10.000 cambios semanales, lo cual necesita una infraestructura de cómputo para analizar todo esto, pues, tremenda. Cada AZ es de su padre y de su madre, son todos diferentes, tienes que estandarizarlo. Los grandes sí que pueden forzar para que tú sigas su formato específico, pero, bueno, los pequeños muchas veces se hacen a mano. Con lo cual, si tú estás enviando un... Tú localizas a alguien que tiene un destino que ha cambiado el precio y no lo ha actualizado, pues, le vas a inyectar todo el tráfico. Él lo va a estar terminando a un precio, pero a ti te está saliendo más barato. Otro de los fraudes que se dan aquí es abrir destinos. Abrir destinos significa crear un destino que no existe. Tenemos un país, sabemos que existe una enumeración, el 4-5, por ejemplo, creamos el 4-5-6. Como nosotros somos la primera empresa que va a distribuir este AZ, nosotros vamos a tener el precio más barato. Según va en cadena con todo, bueno, la gente lo va a empezar a mover, se va a sentar. Nosotros vamos a generar tráfico de llamada, que eso no siempre es bueno, pero al final lo vamos a enviar por diferentes operadores y nosotros seremos quien lo acabe. De modo que nos estamos llevando todo el dinero. Otro, cuando tenemos los AZ, lo siguiente sería transformar los AZ a los área que da nuestro sistema de routing. Ok, ya lo tenemos, perfecto. Entonces, en base a la información de la AZ, de los precios, vamos a gestionar nosotros las llamadas. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el 34 sería España. 34-6 sería un celular. 34-6-3 sería un celular, móvil y un operador. Y esto tendría un precio. Si nosotros no somos hábiles y estamos monitorizando el mercado, estamos viendo todos los cambios que existen, no vamos a abrir más el código, no vamos a dar más información. Nos puede pasar que alguien haga el 34-6-3-7, sea un número premium, de la noche a la mañana, tiene unos acuerdos y lo saca. Este número premium se caracteriza porque son más caros. Son una tarificación adicional, te cuesta a ti más como usuario llamar y el dueño del número lo que hace es recibir una parte de dinero por cada llamada que hace. Con lo cual, otro de los fraudes que hay aquí sería propagar números premium, no decir solo a la gente. Otras cosas también, que otros tipos de fraudes que se pueden hacer aprovechándote de la gente es cuando tú detectas que hay llamadas que siguen un patrón erróneo, están llamando a números que no existen, tú puedes publicar ese número. Con lo cual, vas a estar recopilando tráfico real para ti mismo y te vas a estar quedando con todo ese dinero. Lo siguiente que tenemos, cuando tenemos ya los códigos, tenemos que hablar con otros operadores. Tenemos que hacer lo que se llaman las interconexiones. Esto lo que hace es cuando ya estás con un acuerdo comercial, los técnicos hablan entre ellos, se mandan unos formularios, acuerdan unas IPs, hacen unos tráficos, unas llamadas de prueba, negocian los códex, etc. Aquí hay cuatro vectores de ataques mayoritarios. Uno sería el tráfico de prueba. Cuando tú haces una interconexión y estás probando, llamas unos números, restringes bastante el destino, porque siempre empiezas, cuando estás con un operador nuevo, le quieres comprobar cuatro o cinco destinos, no todos. Si con el que estás haciendo las pruebas no te restringe las llamadas, imaginemos que no las tarifica, tú le puedes inyectar tráfico y si no has llegado a un acuerdo económico, este operador te ha cursado todo el tráfico y a ti no te está costando nada. Otro sería la poca seguridad. Todos sabemos que hay un montón de PBX abiertas en Internet donde la gente entra, la rompe, le hace de todo. Pero no solamente PBX, también hay operadores que tienen sus IPs de los off switch donde mandan el tráfico abiertos o con una mala seguridad. La gente cuando localiza las IPs normalmente, cuando haces una interconexión, pones un file word, mandas unos códigos, etc. Pero si por cualquier motivo no lo has protegido bien, te pueden romper el orto un fin de semana porque normalmente los fraudes se dan en... Un 87% de los fraudes son en fin de semana. Si alguien te consigue entrar, te va a meter llamadas a Cuba, que son las más caras y te va a hacer un destrozo tremendo. Y esto se da, esto es el día a día. Por eso hay que estar siempre muy encima. Otra parte sería una interconexión fantasma. Cuando nosotros ya nos hemos conectado, necesitamos a alguien dentro de la otra compañía. Pues tenemos varios trunks por donde mandamos nuestras llamadas. Si alguien nos modifica ese trunk para que no facture, para que las llamadas desaparezcan, bueno, nosotros le pagamos a él una parte, pero vamos a hacer beneficio. Esto sobre todo se da en las operadoras nacionales. En las grandes operadoras que tienen problemas para controlar o en países que no son muy modernos, siempre puedes juntar a alguien, siempre puedes pagar a alguien para que tus llamadas te desaparezcan. O, por ejemplo, se cursen, pero salgan de enbilling. Hay que tener en cuenta que una operadora nacional, bueno, tiene unos sistemas tremendos, tiene que conciliar llamadas, diferentes sistemas, diferentes tecnologías, y el que maneja los datos, al final, puede hacer kilombos tremendos. Y la más curiosa y la más difícil de detectar sería el no seguir la norma. La mayor parte de las llamadas van por VoIP, aunque tenemos también sistema 5, 7, etcétera. Pero en el tema de las llamadas VoIP está todo registrado, perdón, está todo especificado en la norma. Si nosotros encontramos un subswitch que pasea mal la información que le mandamos porque modificamos las cabeceras, modificamos cualquier tema, es posible que el comportamiento sea que esa llamada no la registre. En el log, en el log CDR, es el registro de la llamada, las llamadas que están más formadas de forma específica no las registre. Esto lo podemos encontrar o hacerlo a posta o también porque hay muchos operadores que no siguen normas, nos cambian y esto es muy difícil de detectar a menos que o estés monitorizando, tengas un doble control, veas las facturas al final, tengas disputas, etcétera. Y esto es lo que está haciendo, lo que la gente está haciendo. Hay una serie de campos que son los key, donde la gente le toca, cambia codes, etcétera. Y esto es lo último que estamos viendo en el mercado. Una vez que ya tenemos la interconexión, perfecto. Pero ahora, ¿cómo mandamos las llamadas? Entonces, tú mandas las llamadas por rutas. Realmente, aunque he puesto tres, solamente hay dos. Tenemos la ruta legal o el ilegal. La legal es la buena y la buena es cara y la gente no quiere pagar y se va a ir ilegal. La legal sería la directa, sería la que nos ofrece el operador del país, el operador local con unos precios. La gris, este eufemismo, sería para el resto del resto de llamadas. Sobre todo, la gris es la pirata, la que llamamos pirata 100%. ¿Y cómo se pueden conseguir? Bueno, pues podemos tener una Simbox. Una Simbox son unos aparatitos pequeñitos que se instalan en el país, están llenas de tarjetas SIM y se dedican a recibir las llamadas por YP y sacarlas como una llamada nacional, una llamada de móvil. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, al principio, como hemos hablado, pues que no pagamos impuestos, etcétera, bla, bla, bla. Al operador tampoco le interesa porque el número que recibe la llamada es un número local. No sabes quién te está llamando, no puedes devolver la llamada y estás perdiendo dinero. La calidad también es mala porque realmente estás saliendo de tu red, de tus antenas para volver a entrar a tus antenas. Y luego, los sistemas más bestias de 500 SIMs y demás, hay veces que cuando se levantan todos de vez tiran las antenas. Entonces, es un problema muy serio que funciona. Y en la parte de las SIMs hay un mercado, fue un mercado total, la gente, bueno, es bestia todo el dinero que se está moviendo. Luego tendríamos otra red que sería, otra ruta, perdón, la de arbitraje que, bueno, pues sería una mezcla de la directa, la indirecta. Tenemos a alguien que, por ejemplo, nos coge una llamada, nos la envía por otro proveedor, nos cambia el número. Al final se hacen trucos para que todo esto nos salga, nos esté saliendo más barato. Un ataque que podemos hacer aquí con la parte de todo el tema de rutado, las rutas, las interconexiones, sería el overflow. Aquí he puesto un ejemplo básico, tenemos una ruta y la ruta nos cuesta 14,8. Ok, nosotros no tenemos un precio competitivo y queremos entrar y vamos a entrar al mercado a 14,60. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, tenemos dos operadores, el bueno y el malo. El bueno que nos cobra 15 y el malo o regular que nos cobra 14. Nosotros lo que vamos a hacer es un envío del 50%. Una llamada por uno, una llamada por otro. De modo que nuestro precio final sería de 14,15 con lo que ganamos un poquito. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos queremos cargar a alguien y sabemos su tabla de rutado cuando es por el ECR de menor coste posible, empezamos a enviar llamadas sin parar, a saco, plas, 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 plas. Como hemos hablado antes, cuando tú haces una interconexión tienes una capacidad. Podemos llegar a bloquear a este operador, de modo que este operador recibe muchas llamadas de golpe, no es capaz de procesarlas y todas pasan por aquí, por el de arriba. El de arriba es el caro, es el bueno y nos va a cursar todas. De modo que lo que hacemos con esto es cargarnos a la competencia, fastidiar sus sistemas, etc. Normalmente no pones dos en ruta, pones muchos más, pero bueno, si a esto lo vamos a combinar con otros ataques que vamos a ver después, podemos llegar a volver locos a los upswitch, capacidades, generar tráfico, bueno, unos quilombos tremendos. Una vez que ya tenemos todo, tenemos la interconexión, tenemos los enlaces, vamos a pagar. Para pagar solamente hay dos tipos de pago, prepago y pospago. Tenemos el prepago que tú pagas fuera adelantado y que usas ese tráfico y bueno, ya te olvidas, o el pospago, el pospago es cuando ya has tenido una relación de confianza y lo que haces es liquidar tus llamadas a final de mes. Aquí, ¿qué fraudes hay? Bueno, pues simplemente o no pagar o dejar de pagar la factura a minuta o bueno, ir retrasando el pago, pero esto al final no es útil. He puesto ahí el 1,60 que es un tipo especial de tarificación. Hay un par de países en el mundo que no tarificas por segundo. Yo os he dicho antes que el precio siempre lo sacas por minuto, pero realmente estás rompiendo ese precio y vas al segundo. Pero hay dos países que se encargan de decirte, bueno, todas las llamadas que me hagas me da igual, te voy a cobrar el primer minuto, me da igual que me hables 5, que me hables 10, que me hables 59. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque estos países tenían un problema serio de fraude y lo que hicieron fue, bueno, pues mira, me lo quito, te cobro todo porque los destinos, las llamadas de fraude antes se caracterizaban por una menor duración. Una vez que hemos pagado o que ya hemos llegado al final de mes, al ciclo de vida, tenemos que pagar. Ok, aquí tendríamos dos vectores de ataques que serían en las disputas. Las llamadas no suelen coincidir porque es muy difícil. Las llamadas se quedan pegadas una pata con otra, tenemos una llamada que dura mucho, dura poco, no aparece, bueno, unos kilos, ambos tremendos. Con lo cual, las disputas con otro proveedor solo aparecen cuando, bueno, un 1% o el precio es muy elevado. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, siempre a nuestra factura subir, o qué hace, Pues subirlo un poquito más, etcétera, jugar. En estos casos, cuando hay una disputa, lo que se hace es, bueno, te pago lo que no estamos en discusión, analizamos los CDRs, vemos dónde estamos, se lo mandamos a una tercera y si al final no llegas a un acuerdo, pues bueno, oye, mira, 50%, hoy por ti, mañana por mí, o consigues un precio preferente para otro destino, que a veces también tú atacas, negocias muy fuerte con alguien, le metes mucho plas, 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 porque sabes que vas a conseguir tráfico para el mes siguiente. Como he visto aquí, siempre estoy hablando de un proveedor, pero estamos, este sería una imagen real, ¿no? Tú te conectas con muchos proveedores para mandar las llamadas por otros, por cada salto que dé, nuestra llamada puede ser interceptada, modificada, generada, distorsionada y nos cobra más caro, bajamos calidad y nos va cobrando más caro, por lo que siempre tendremos que mandar las llamadas lo más posible, lo más posible cerca de abajo. Y ahora vamos a entrar ya con los fraudes reales que existen, qué fraudes podemos hacer, cómo funcionan, qué sea en el mercado. El primero sería el fast for answer supervision. Esto es una llave, esto es un clásico, esto empezó desde el principio y esto sigue, esto da dinero. El funcionamiento es muy simple, tú llamas y en vez de enviar la llamada hacia el operador final, coges y la descuelgas, simplemente la descuelgas. ¿Qué consigues con esto? Consigues que tú no se la enviaste a nadie, con lo cual no estás pagando y todo el dinero que entra pues te lo quedas tú. Recordar que esto del wholesale es como la bolsa, es comprar y vender minutos. Si yo te ofrezco un destino, cuando yo recibo la llamada gano dinero, cuando la envío pierdo porque tengo que pagar, si no la envío me estoy quedando todo. Hay algunos destinos donde sabemos que siempre existe fast. El fast es un mal endémico que nunca se va a solucionar, siempre está ahí, hay mucho problema. Uno de los fraudes que se hace es mezclar tráfico. Tú coges tráfico, alguno le das fast, o sea, lo descuelgas, no lo llegas a conectar y otro sí, otro lo envías. Los cálculos que hay es que si nosotros hacemos un 10% de fast a un destino con un precio estándar, podemos tener un 21% de beneficio, con lo cual, bueno, pues esto siempre existe. Es posible que al proveedor al que tú le envías la llamada este lo haga bien, pero puede estar por abajo y nunca sabemos dónde está. Aunque tú realmente ya cuando empiezas a trabajar en esto, conoces los proveedores, sabes cuáles te pueden dar, cuáles no te pueden dar, pero bueno, siempre lo vamos a tener ahí. Esto, como funcionaba el fast antes, era bueno, llamabas un número, te lo descolgaba y ya está. Ahora se ha ido evolucionando, evolucionando, donde el número llamaba para detectar que era un número de fraude, o sea, que era una llamada fraudulenta que la podía cortar, se mandaban unos DTMFs, unos tonos. Y la última tecnología que hay ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque tú antes veías que no había RTP, no tenías audio y decías, bueno, pues este ya te bloqueó. Ahora ya son sistemas que hablan entre ellos, se mandan locuciones, hablan, con lo cual están simulando una llamada normal y para los sistemas automáticos de detección, para el tema antifraude ya está bastante complicado. Aquí vamos a ver un par de ejemplos de cómo funcionaría el fast. Tenemos una llamada, la primera, directa, 30 segundos, en verde, todo bonito, todos contentos. La siguiente, tenemos ya un operador intermedio, cuando estamos llamando, el ringback, el ring, ring, bueno, eso es instantáneo, pasa, nos la conecta y nos la envía. Genial. El fraude más bestia que podemos ver es que la llamada, aquí el operador nos la descuelgue, o que nos la descuelgue, no llega al destino, etcétera. Y realmente lo que se hace, porque esto sí que se llega a detectar y tú ves, puedes ver las calidades de tu destino que están cayendo, horas determinadas, y demás, es, o bien, cuando tú estás llamando, el operador intermedio descuelga antes la llamada, con lo cual, un par de segundos, te pone un ringback, tú no oyes nada hasta que te la conecta, eso si tú eres un usuario y estás usando un teléfono IP, puedes ver que empiezan los segundos, suenan, o una parte que es más complicada, que es más difícil de detectar, que sería que aquí. Al final, te cursa la llamada y no hay ningún problema, el usuario la cuelga, pero el operador no la llega a liberar, está un par de segundos más, con lo cual, el usuario se ha olvidado, no detecta calidad y nos estamos llevando más el dinero. Otro, otro de los fraudes que están ahora y que este sí que es un problema muy serio, sobre todo, para las Islas del Pacífico, es el IRF, es un esquema de fraude internacional. ¿Por qué para las Islas del Pacífico? Porque se caracterizan, porque tienen unos números que cuestan muy caros, los podríamos calificar como premium, pero tú no tienes que sacar una licencia, no tienes que registrarte. Si vosotros buscáis números premium en Internet, en Google, verás que te puedes registrar, los puedes comprar, haces unas llamadas, unas pruebas, lo tienes. ¿Cómo funciona este fraude? Bueno, tenemos una persona que es el generador de tráfico, que realmente es el dueño del número premium. Recordad que en el número premium, cuando tú llamas, al dueño le pagan. Este tipejo lo que hace es generar tráfico, lo inyecta en la red y se lo pasa a un operador. Este operador lo recibe, lo envía a otro operador del destino y este es el que lo acaba. Con lo cual, aquí está el dinero y el retorno de la inversión. Os podréis preguntar, bueno, ¿y este operador, el generador, por qué no llama directo? Bueno, pues hay varias cosas. Una de ellas es porque la llamada hay que pintarla bonita, hay que meter varios operadores, etcétera. Estos saltos de operador no suelen ser muchos. No suelen ser muchos y siempre son los mismos operadores. ¿Por qué? Porque tú, cuando la ITU define que cuando tú cursas un tráfico de fraude, tienes que bloquearlo. Tienes que bloquearlo y no tienes que conectarlo. Y no tienes que pagarlo. Con lo cual, estas personas deberían bloquearlo. Este tráfico se ve. Se ve porque, aunque el proveedor te lo dice o lo conoces, nace de unos patrones de origen o unos destinos determinados, tienes unas duraciones, tienes una tipología que lo puedes pintar y lo estás viendo constantemente. Pero el tema es que estos operadores se están llevando dinero. Están de acuerdo con el primero, con lo cual, pues mira, un poquito, un poquito, un poquito, porque si al final uno de estos dos no quisiera pagar, pues bueno, puede hacer un problema tremendo. El IRFS sería la piedra angular para otro tipo de ataques. Podemos juntar este, podemos juntar FAS y otros que vamos a ver más adelante. Detectar este tipo de tráfico es posible, existen herramientas porque, como os he dicho, en las llamadas se clasifican, hay unos patrones, etc. También, hay una serie, hay una base de datos en la industria de número de test. Tú, cuando eres el generador, el comprador, y quieres llamar, llamas un número de test, compras tus sistemas, te interconectas, verificas. Si tú, como operador, detectas que hay unas llamadas a ese número, dices, ¡eh, mano arriba, que aquí puede pasar algo! Otro de los fraudes que hay, y este está pasando mucho, sobre todo en África y en Asia, Selkal Hayakin. ¿Cómo funciona? Además, este es súper chulo, porque es tremendo. Nosotros somos un operador y llamamos a un destino, ¿ok? Llamamos a un número. Y utilizamos un operador de tránsito. Este operador tiene una interconexión con el país, ¿ok? Puede acabar tráfico o enviárselo a alguien del país. Este es la... El operador de tránsito sería el último eslabón de la cadena. Lo que hace es, cuando recibe la llamada, dice, vale, ostras, llama al número 555. Este número tiene una aplicación de YP, ¿sí? Perfecto. Le curso la llamada por esa aplicación, con lo cual, esa llamada de ser... pasa a ser una llamada de datos que no entra al país y como tal no paga impuestos. ¿Que este operador no tiene... Este número no tiene una aplicación IP? No hay problema. Se la entrega a otro operador, reenruto la llamada y la llega. Sobre todo esto, bueno, ahí os podéis imaginar, hay un operador morado que es el que lo está haciendo. Esto también, lo que se hace es que tú, cuando eres un operador o tienes unos acuerdos, puedes comprar números del país, puedes tener una logística en el país y puedes comprar Syncars. Si tú compras Syncars y generas llamadas a tus propias Syncars y en estas Syncars tienes tu tráfico, tienes tu aplicación IP, pues bueno, vas cerrando el círculo. Y ahora tenemos el fraude de Switch. Este es un fraude que se suele descubrir por casualidad y es más común de lo que parece. Cuando nosotros hacemos una llamada, realmente lo que estamos haciendo es mandamos el country code, que es el código del país, y seguimos con el número. Para hacer esto, nosotros vamos a construir una llamada, porque como nosotros vamos a hacer el fraude, podemos inyectar tráfico, una llamada cuando pasa por nuestros sistemas, podemos modificarla, quitarle el número que llama, un montón de quilombos. Como veis aquí, tenemos el country code 1, luego podemos poner un 0 o no, eso ya depende de lo que queramos explotar. Country code 2, que es el número del destino del país al que queremos llamar. Y luego el número. ¿Cómo funciona? Nosotros enviamos esta llamada formada a un operador que sabemos que es vulnerable su switch y este operador va a tratar la llamada. ¿Cómo se trata? El switch recibe la llamada, el switch dice, ostras, mira, pues viene ese del más 34 que es de España, perfecto. Se lo quito, debería validar la longitud de los números y se lo mando. Cuando no se hacen este tipo de validaciones, el switch, el soft switch, coge el número y dice, ostras, el 34 de España, perfecto. Se lo quito y se lo envío a un operador que tengo España. Ese operador va a recibir un número, pero claro, no recibe un número destinado a España porque como tenemos el segundo country code, lo vemos aquí, es un número internacional con lo que este operador lo que va a hacer es reenviar esa llamada al país que le estamos diciendo. Esto se suele hacer con países que son muy caros como Cuba. Podemos llamar, por ejemplo, en Italia, en Italia los números locales son con cero. Si ponemos el 39 de Italia, el cero y el country code de Cuba, bueno, estamos enviando una llamada a Cuba que parece Italia que nos sale mucho más barato. Otra modificación que nos está pasando en Europa ahora, en Europa las llamadas entre empresas europeas tienen el mismo precio, están reguladas por ley, pero hay algunos países que han decidido que cuando reciben llamadas de fuera de Europa la cobran más cara, con lo cual, un operador que recibe una llamada de fuera de Europa y la quiere mandar a Europa cambia el número del número que está llamando a un europeo y a él lo está cobrando más barato y lo está pagando más caro. Perdón, lo compran más caro y lo venden más barato. Otro problema de fraude sería en Roaming. Hay países cuando tú estás en Roaming la llamada no es el mismo precio como si estuvieras en tu país. Pues bueno, tú gestionas las llamadas, las mandas por operadores, tienes unos enlaces con los que estás mandando llamadas internacionales a un precio mucho más barato. luego tenemos otro fraude también que es una evolución que es el Wanjiri que viene del japonés, del japonés de llamar y colgar. El fraude típico de original era, bueno, un número premium lo que hace es genera un montón de llamadas a números aleatorios de un país, llamadas perdidas, con lo cual, tú recibes la llamada y dices, ahí va, me ha llamado alguien, voy a llamar quién es y llamas y no te das cuenta que estás llamando a un número de otro país porque a veces no validas. Cuando llamas, descuelgas, te hacen una voz, tirirí, tirirí, espere, etcétera, su paquete de más. Bueno, eso al final ya la gente, nos estamos empezando a concienciar, los nuevos smartphones, te sale a donde estás llamando y lo que están haciendo es utilizar WhatsApp. Tú estás en WhatsApp y alguien te manda un mensaje con tu número del país, es un número local y bueno, por ingeniería social te dice, oye, llámame, perfecto, llámame, te manda el contacto y el contacto es un número premium de otro país. Tú en un principio no, los usuarios no validamos eso, vemos que es un número por WhatsApp y llamamos y encima llamamos por WhatsApp que sabemos que es gratis, pero como el otro número, no tiene el WhatsApp instalado, pues bueno, estamos ya generando tráfico real, legítimo, a un número premium y nos estamos llevando el dinero. La siguiente evolución, una cosa muy rápida, esto ya es más ilegal y esto existe, es el robo de terminales. Ok, lo que hacen es, cuando tú estás en, sobre todo, robo de terminales a gente que está de viaje en otro país. ¿Por qué? Porque cuando tú estás de viaje los operadores no hablan, no intercambian los datos en tiempo real, sino que pasaron de unas 24, 48 horas a 4, 4, 6 horas. Ok, lo que hace la gente es robar los teléfonos, los mete en las inbox que os he dicho, empieza a generar llamadas, las manda, las manda, como tiene una ventana horaria de unas 4, 6 horas, bueno, pues ahí le rompe el orto al turista y bueno, le destroza. Eso, el teléfono lo venden por un lado, las llamadas van por unas inbox, fraude internacional, faz lo que queramos y vamos cerrando el círculo. Como estáis viendo, son los mismos fraudes que los vamos moviendo. Y un ejemplo más elaborado sería la parte de ingeniería social y esto es un fraude que existe y se dan los grandes, la gente ya está más concienciada. Tenemos normalmente aquí lo primero, lo primero se caracteriza porque tú recibes una carta pues por ejemplo del responsable del departamento financiero, etcétera, que te dice, pues mire, el día, esto se recibe siempre a mediados de mes cuando se recibe. Tausa día 15, a partir del próximo mes hemos cambiado nuestra cuenta corriente y es tal, por favor, no envíe las llamadas a nuestra antigua, que es esta, envíale a la nueva. Recibes una carta muy bonita con embretes y con todo. Tú coges, si no haces un doble check de esa información, estás pagando un dineral tremendo. Esto siempre se hace simulando a las grandes, con lo cual ese dinero ya está en Rusia, está en otros países y ya olvídate. Y bueno, ya para acabar, en las telecomunicaciones se mueve mucho dinero y aparte estamos moviendo cosas que son, no son físicas, porque no las pueden controlar, no ponen aduanas, son llamadas, son llamadas, son todas digitales. Pues bueno, ya entramos en la parte fiscal que es más complicada y depende de lo grande o pequeño que seas, lo puedes conseguir. ¿Quieres sacar dinero de un país? ¿Quieres descapitalizar a una empresa? Pues te coges una empresa en otro país, le empiezas a mandar llamar, le estás pagando, estás sacando dinero, etc. Si estás en Europa, ¿qué hacen las grandes? Por ejemplo, Amazon o Apple, lo que haces en Irlanda, la legislación irlandesa te permite el doble que hace irlandés, que es tú tienes dos empresas irlandesas, una está domiciliada en Irlanda y la otra en un paraíso fiscal. La que está en el paraíso fiscal lo que tiene son los derechos de los royalties. Entonces, la que está domiciliada en Irlanda le vende a otra en Europa. La de Europa si vende 200, dice, no, no, yo he vendido 200 pero realmente tengo que pagar 190 a la de Irlanda, con lo cual ese país solo tributa por 10. En Irlanda dice, no, no, mira, yo he vendido 190 pero realmente tengo que pagar royalties por 180, con lo cual solo tributa en Irlanda por ese 10%. Y se hace en Irlanda porque la tributación es un 12,5% cuando en Europa es un 20 y pico. Y en Irlanda tú puedes llevar los beneficios a la empresa que está en el paraíso fiscal. Luego también puedes jugar con, si utilizas Holanda el sándwich holandés que utilizando el doble café irlandés lo que haces es que esa parte que tienes que pagar por royalties pues bueno, lo puedes mover a otra empresa europea y no tienes que pagar impuestos con lo que estás moviendo el dinero. Y aquí vamos a ver dos fraudes ya para acabar que sería el primero. Claro, esto tiene que ser grande o tienes que tener un conglomerado y contactos, etc. El primero serían las rebajas que es dar la vuelta a la llamada. Es un círculo, es un círculo. Tú tienes una llamada y en vez de enviarla al país final se la envías a otra. El país final te va a costar 100. Se la envías a alguien que tú conoces que controlas que te cobra 90. Y él te la va a volver a reenviar a ti. ¿Y por qué haces eso? Porque realmente aunque tú estás pagando 90 cuando finalices el tema fiscal vas a recibir dinero cuando has liquidado todo. Lo que dicen los estudiosos es que por cada vuelta que das bajas un 7%. Esa llamada te sale un poco más barata. Si empiezas a dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, al final la llamada te va a salir gratis y vas a tener el beneficio. Y el último fraude que para mí es el más bonito yo lo llamo la disfunción matemática que es generar dinero de la nada. Y ahí te aprovechas de todo. Para eso tienes que tener primero tú lo que no puedes hacer es decirle a un operador oye mira yo te envío llamadas a este destino pero me las envías por este operador. ¿Ok? Eso no puedes porque está apenado. Lo que sí que le puedes decir es que cuando tú trabajas en otra moneda en dólares por ejemplo ¿cuál es tu tasa de cambio? ¿Ok? Porque esto se dice no todos los operadores no todos los sistemas están preparados para hacer un cambio de la tasa al día. ¿Ok? Y algunos son cada día cada 15 días cada mes. Con lo cual si tú encuentras en uno que tiene una tasa que para ti es favorable puedes enviarle llamadas a él y cuando tú finalizas él no pierde dinero y tú estás ganando dinero. ¿Ok? Un ejemplo aquí pues del 1 del 12 del 14 ganas un 0,2 si esto se lo envías a otro que también tienes otra tasa beneficiosa para ti te va bueno el retorno de inversión es tremendo. Esto es un poco se sale de la parte de llamadas pero para que veáis que no solamente se puede hacer fraude solamente con una llamada podida y dura sino que hay mucha parte detrás que se aplica en este tipo de llamadas ¿Ok? Y de empresas. Bueno ya para acabar no sé si tenéis alguna pregunta si me tengo que quitar la ropa tengo que hacer alguna cosa ¿no? ¿No me la quito? Mejor Mucha ropa Mucha ropa ¿Alguna pregunta? ¿No? No ¿No? ¿No?